Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de guía deportiva el día de hoy jueves 21 de marzo del 2024 agradeciéndole a Dios por poder estar aquí trayendo nuevamente un contenido a este canal y agradeciéndoles a ustedes como siempre día tras día por hacer este contenido posible. Recuerda que si el vídeo te gusta puedes apoyar el canal dejando tu me gusta, tu comentario compartiendo el vídeo con tus amigos y dejando tu suscripción para que el canal llegue a más personas. El día de ayer de los tres pronósticos que enviamos por aquí los tres ganaron solamente uno no cubrió la línea y nos estuvo tumbando el pleno el día de ayer estuvimos indicándoles por aquí en la MLB el equipo de Detroit más 1.5 bueno estuvieron ganando de paliza estuvieron ganando 13 a 2 una paliza como les digo del equipo de Detroit que no hizo ni falta tomar el más 1.5 también estuvimos indicándoles por aquí el equipo de Dallas en la NHL a ganar en tiempo reglamentario es decir a ganar sin overtime que estuvo ganando 5 por 2 y en la NBA estuvimos indicándoles el equipo de Boston menos 5 puntos bueno fueron ganando por más de 20 puntos este equipo de Boston al final solamente estuvieron ganando por 3 por eso les dije ganaron pero no cubrieron la línea el día de ayer bueno de 3-2 por aquí y el día de hoy venimos por el pleno nuevamente en nuestro grupo VIP nuevamente la directa bueno que ya prácticamente es raro cuando no se acierta ya prácticamente bueno es no una garantía lo de la directa llevamos ya 5 días consecutivos acertándola y antes de estos 5 días llevamos 7 días consecutivos es decir de los últimos 13 días hemos ganado 12 y hemos perdido solamente una directa bueno tú decides si te lo quieres perder si quieres unirte si quieres cobrar en nuestro grupo VIP estamos totalmente a disposición y recuerda que ya va a empezar la MLB y bueno ya les hicimos unas promociones espectaculares recuerda que puedes obtener información escribiendo vía WhatsApp al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 te repito para que lo escribas más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 el día de hoy vamos por el sexto día consecutivo así que únete a ganar con nosotros pasamos así con el primer partido del día de hoy y pasamos directamente a la MLB y hablando de MLB se está efectuando el segundo partido de la temporada regular de San Diego contra el equipo de los Doyers San Diego domina el día de hoy 15 por 11 un auténtico partidazo lo estábamos viendo por eso el día de hoy salimos un poquitico más tarde pero bueno ya estamos aquí con la información el equipo de los Mets visita al equipo de Detroit Detroit el día de ayer y bueno se lo indicábamos como hembra y estuvieron dando una paliza y eso que no tenían a toda su plantilla disponible el día de hoy ya nos sale un poquito más caro nos sale como macho menos 160 un machito bastante cómodo que nos gusta bastante el día de hoy aún no se ha confirmado la alineación recuerda que si quieres jugar informado bueno nuestro VIP por eso es que acertamos día tras día anteriormente te dejé el número para que te unas el día de hoy nos quedamos con Detroit a ganar como nuestro primer favorito del día de hoy pasamos así que nuestro segundo favorito del día de hoy pasando directamente a la NBA un partido bastante reñido el equipo de Chicago visita al equipo de Houston Houston es favorito en una línea de menos tres puntos el día de hoy en este encuentro a la alta y la baja está en 220 un partido bastante llamativo y bastante probable hacer de baja anotación fíjense que en el segundo en la segunda mitad de la temporada están jugando los los equipos bastante defensivos él no se han visto tantos puntos los equipos han reducido mucho su ritmo de anotación el día de hoy en este encuentro creemos que la baja debería prevalecer y debería ser un partido de baja anotación como les indico está en 220 pueden subir la 223 por aquí se va a indicar en 220 creemos que el partido será un partido menor a 220 puntos y pasamos así con nuestro último favorito sin antes no recordarte que puedes ingresar a nuestro grupo VIP escribiendo al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 somos una familia y no te vas a arrepentir de entrar a ganar con nosotros sin más nada que decir pasamos con la NHL y nuestro último favorito el día de hoy el equipo de Edmoto que es favorito dando una línea de menos 240 menos 250 se enfrenta al equipo de búfalo el día de hoy Edmoto juega en casa donde mejor está defendiendo este equipo están jugando bastante bien cuando juegan de locales y bueno el día de hoy creemos que debería de responder están dando en la línea menos 240 como ya les indiqué si jugamos al equipo a ganar en tiempo reglamentario es decir a ganar sin ir a overtime ya que nosotros creemos que este equipo debería ganar en los tres periodos reglamentarios nos va a quedar el logro de menos 240 baja a menos 160 nos quedamos con Edmoto a ganar en tiempo reglamentario como nuestro último favorito y el que más nos llama la atención el día de hoy nuestra fija de hoy Edmoto a ganar en tiempo reglamentario llegamos así al final de este directo agradeciéndoles a ustedes por estar aquí en este contenido recuerda que si el vídeo te gustó puedes dejar tu me gusta compartir el vídeo con tus amigos suscribirte y dejar tu comentario que nos ayudas a que el canal llegue a más personas esperemos que el día de hoy son día lleno de éxitos vamos por el 3 de 3 y nos vemos mañana por este canal un saludo